hola llauros hoy en la horteta os voy a mostrar un vídeo de cómo está mi bancal de aromáticas que están asociadas con fresas de diferentes tipos tengo tres o cuatro tipos de fresa fresones fresas del bosque fresa fresa blanca que es fresa piña realmente tiene un ligero sabor así a piña y también os quería mostrar pues cómo está mi limonero que como veis os enseñaré está en plena floración y brotando mucho también os enseñaré cómo recolectar una remolacha y si abajo en comentarios me dejáis que queréis ver cómo hacer conserva usando remolacha os lo enseñaré y poquito más enseñaros un poco el huerto urbano a día de hoy que estamos en marzo con mal tiempo y lluvia pero bueno os quiero enseñar un poquito más o menos cómo está el limonero cómo recolectar una remolacha y usarla para hacer conserva y sobre todo el bancal de aromáticas con las fresas así que llauros si no me conocéis yo soy busi y esto es la horteta de busi y sin más comenzamos bueno llauros pues este es el limonero que os quiero mostrar como veis está en plena floración voy a acercar para que lo veáis está todo 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 floreciendo y sacando nuevos brotes esta rama fue la que hicimos el acodo aéreo que se está de aquí y como veis ya está saliendo un nuevo brote que en breve nos dará producción como veis todo todo él está rotando esas hojas rojas son los nuevos brotes y ya tenemos aquí no sé si llega a apreciar esa parte más hinchada eso va a ser el futuro mira allá arriba se ve mejor esa parte de allá arriba va a ser un futuro limón así que como veis después de la saneada que le pegamos hace un año el árbol ha brotado con muchísima fuerza y está tirando muchísima flor así que primer consejo de hoy a los limoneros o cítricos hay que podarnos podando ayudamos a la aire acción y a producir muchos frutos vale ahora vamos a pasar al bancal de aromáticas yendo al bancal me he dado cuenta que los castaños ya están brotando si no os acordáis aquí arriba os dejaré un enlace de cómo germinar castañas este es ya el segundo año y este año supongo que pegarán un buen crecimiento como veis están muy bonitos sobre todo este este está empezando ahora a romper la yema y en breve los trasplantaremos a la horteta y ahora sí vamos al bancal bueno pues aquí está el bancal como veis está todo plagado de aromáticas esto es menta por ahí hay orégano tenemos también hierba luisa que se está de aquí está huele muy bien a limón y las fresas vamos a hacer una pequeña mira mira qué curiosa esa hoja de la fresa como veis ha sacado dos colores pero no es la única está sacándolas todas así luego tenemos mucha menta como os he dicho la luisa y los fresones mirad qué bonito en flor y aquí tenemos ya algunas fresas un par de días ya habrán crecido lo suficiente para ser recolectadas mirad qué buen tamaño tiene luego será muy grande por aquí tenemos más fresas como veis están sacando ya las ramitas de fresa algunas aún están pequeñitas otras están muy enterradas por aquí dentro pero en breve empezarán a producir todas mirad por aquí tenemos más y también os quería enseñar como va mi madroño este madroño lo plantamos muy 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 de pequeñito y ya está pegando unos buenos espirones ya tendrá en torno a 50 centímetros igual el año que viene con un poco de suerte ya nos hará alguna floretera Y comeremos algún madroño de aquí de casa. Vamos a hacer una pequeña recolecta de hojas de menta. Y las guardaremos. Podemos hacer infusiones. Podemos hacer también té. Vamos a recoger solo un poquito. No hace falta tampoco recoger una cantidad grande. Ya que tampoco vamos a gastar mucho. Bueno, con este poquito ya vamos a tener suficiente para un par de días. Como veis, está bastante verde, muy bonito. Y también lo que hago aquí es tirar semillas de diferentes frutas que como. Y conforme van germinando los arbolitos, pues los voy trasplantando a macetas y voy adivinando qué tipo de cultivo se trata. Ahora vamos a ir a recolectar la remolacha. Y como os he dicho antes, si queréis saber cómo la uso, abajo en comentarios, me lo dejáis. Bueno, este es mi bancal que hice. Que también os dejaré si queréis el vídeo aquí de cómo lo hice. Vale, que hice un pequeño vídeo de cómo lo hice con los bloques y cómo lo llené con tierra. Es un principio, es un bancal de Hülkenpur, que tiene troncos debajo. Y vamos subiendo los tamaños de los diferentes residuos de madera y de troncos, de más gordos a más finos. Vale, hasta luego ya ponerle una superficie con tierras diferentes tipos. Vale, aquí tenemos remolachas de diferentes tipos. Remolacha amarilla, remolacha de toda la vida la normal. Y esta es la que vamos a recolectar. Que mirad qué tamaño tiene. Esto ya es la señora remolacha. Y la vamos a usar para hacer encurtidos. Ya que al ser dulces les dan un sabor muy característico a los encurtidos que vamos a hacer. Vale, solo le vamos a cortar las hojas y usaremos la raíz o bulbo. Vale, y bueno Yauros, pues hoy ya hemos terminado. Como veis ha sido un vídeo cortito, un vídeo para hoy. Y aquí tenemos el pequeño bancal de ensalada. Que tenemos tomate, tenemos lechuga, tenemos cebolla y mi parra Napoleón. Que no sé si se llega a observar, pero ya están abriendo las yemas. Y en breve va a tocar entutolarla y esto será una locura. Así que Yauros, como siempre os digo, si el vídeo os ha gustado, dadle un like. Si os ha gustado y no estáis suscritos, suscribiros. Que es totalmente gratis. Lo que sí que os pido es que compartáis. Compartidlo en vuestras redes sociales. Ya que compartiendo el canal crece. Así que Yauros, daros la gracia por eso. Y sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!